Bueno, tenemos en línea a la conductora de Pateando Barros y precandidata a diputado provincial Rosana Beatriz Matarolo. Bueno, pero antes que todo eso, gran oyente de 7.0 de hace muchísimos años. Pero claro que sí, Rosana, ¿cómo estás? Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Hizo de dudar que es una nota, una seminota. ¿Cómo es esto? Son algunos de los profesionales que tenemos aquí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo estás, Leo? Leo, querido que es uno de mi generación, por lo menos. Sí. No digamos cuántos, pero somos de la misma edad. Sí, 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 así es. Bueno, decía yo la cantidad de años que vos nos escuchás, que estás presente en el programa, con tus aportes, con sobre todo bancar a Luis, a la FTV. Así que ahora en esta nueva etapa que tiene que ver con la posibilidad de ocupar cargos electorales. ¿Qué nos puede decir al respecto, Rosana? Bueno, la verdad que estamos viendo, poniendo el termómetro en la calle, estamos en plena campaña, y realmente tenemos muy buenas expectativas con respecto a las listas que se presentaron, ¿no? Porque son listas muy amplias, Leo, porque tenemos de todos, de todos. Por ejemplo, el tema de que Pancho sea candidato a consejero escolar en Merlox, candidato a primer consejero escolar, que no tiene que ver con entrar o no entrar, sino con la campaña y lo rico de lo que es una campaña con listas de gente de todos lados, ¿sí? Es decir, Francisco, que padece el síndrome de Asperger, que es una patología del espectro autista, puede hablar perfectamente sobre lo que es el padecimiento de la gente con algún tipo de discapacidad en el sistema público de educación. Me parece que es muy importante, igual que la presencia de compañeros del colectivo LFTB+, compañeros como Alejandro Kim, de comunidades de extranjeros, que representan fielmente lo que es la realidad de la calle, que es lo que no están representando otras listas. A mí me parece que, en este momento, la política se olvidó en muchos casos de escuchar a la gente. Los reclamos de la gente y las inquietudes de la gente no están representadas en muchas de las listas que están hoy vigentes. ¿Cómo, cómo? No, digo que tenés razón. En ese sentido, el otro día hablábamos con Nicole. Usted hacía referencia a la comunidad LGTB y allí estaba representándolos. Pero desde un lado que tenía que ver con lo humano, ¿no? Porque hablaba, no hablaba de la problemática de la comunidad, hablaba de la problemática de los ciudadanos, de los patriotas que viven por allí, que no tienen para morfar. Tan cual, tan cual. De un momento se creyó que la militancia digital era la que iba, y se olvidaron de bajar a los barrios y de escuchar las necesidades de la gente. Hay muchos, muchos problemas en la provincia de Buenos Aires con respecto a temas de educación. Se están queriendo cerrar escuelas o partes de escuelas en barrios muy carenciados donde los chicos no tienen posibilidades de irse a estudiar a otro lado. Porque no tienen plata, fundamentalmente. Hay mucha necesidad, muchos problemas con el tema de la salud pública después de la pandemia. Se han vaciado hospitales y salitas. Por lo tanto, hay que hablar mucho en la provincia. Mira, Leo, el otro día, charlando con un compañero, decíamos, mira, vos no sabés, no te das cuenta, ¿sí? Que la densidad de población que hay en el AMBA y en Capital con respecto a lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Hasta que no te subís a un avión y ves desde arriba que ves toda una mancha gigante en Cava y AMBA, ¿sí? Y después un pueblito para tanto. Estos programas de los que ayer hablaba Moreno de reindustrialización y fomentar lo que es el trabajo en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, tienen que ver también con eso. Porque nos amuchamos todos cerca de Cava porque hay laburo. Claro. Roxana, los oyentes aquí a partir de la entrevista pasamos un fragmento, pero muchos oyentes la vieron completa, la entrevista ayer a Moreno. Y algunos se preguntan y cuestionan la postura de Moreno con respecto a la Corte Suprema. Vos que sos una prestigiosa abogada, ¿tenés un punto de vista particular con respecto a la Corte Suprema y el papel de la justicia en estos años? Sí. Así como nosotros nos hemos permitido siempre disentir dentro del seno de miles, y Luis nos dio la amplitud y la práctica de llevar adelante asambleas donde se vota absolutamente todo. Podemos no estar de acuerdo en algunos puntos programáticos de un proyecto, ¿no es cierto? Y eso no quita a que el proyecto en general nos parezca el más atractivo. Creo que la entrevista de ayer de Guillermo fue excelente. En el punto de la Corte, yo disiento con él, porque yo creo que el plan sistemático del López fue una jugada a nivel regional, no ha sido solamente en la Argentina. No tiene que ver con la Corte solamente, sino con un sistema de justicia que es arcaico y que hay que repensarlo. Yo creo firmemente que nosotros tenemos que replantearnos muchas cosas acerca de si vamos a hacer con una constitución que no cumplimos, por ejemplo. Porque vos fíjate que todos los proyectos del resto de las listas tienen que ver las cosas desde otro lado, es decir, hablan de seguridad y hablan de represión, ¿sí? Y vos tenés que empezar a evaluar cuáles son las cosas que te llevan a una sociedad a ser más violenta, ¿sí? O a tener niveles de inseguridad más altos. Y mucho tiene que ver con este sistema de justicia y con el sistema del servicio penitenciario. Son cosas que todos nos tenemos que replantear. No podemos tener las cárceles llenas de gente que después terminan de cumplir su pena, que teóricamente si las cárceles son zonas y limpias para... No lo inventé yo, es el artículo 18 de la Constitución Nacional. Tenemos una Constitución que dice eso, que las cárceles tienen que cerrar a las siguientes para resocializar y no para castigo. Claro. En ese sentido, Roxana, permítime que te diga... Lo escuché a Axel Kicillof en un reportaje ayer en otra radio, y él hablaba que se están construyendo como nunca cárceles nuevas. Pero no hablaba de prevenir que no haya más gente que vaya a las cárceles. Porque está bien, se necesitan cárceles, todos lo sabemos. Hay una sobrepoblación que casi cuadruplica el nivel de población que estaba estimado. Pero me parece a mí que lo que vos decís tiene que ver con esto, ¿no? Contratar que se delinca menos, que se controle más a la población de la mejor manera posible, que no haya represión y que no haya intendentes entongados con las barras bravas como le pasa a Grindete y a Lanús. A todos. A muchos. A muchos más de los que uno cree. El tema es, también, Leo, que si nosotros estigmatizamos a gente que ha cumplido una pena, por ejemplo, que cumplió su pena como corresponde, sale a la calle y se encuentra inscrito en un registro que se consulta permanentemente y nunca ha conseguido un trabajo en blanco. En un comercio, en cualquier lado, sí. Pero no empujan nuevamente a la delincuencia. A ver, ¿qué va a hacer el tipo? ¿Cómo va a comer? Bueno, entonces hay un montón de cosas que hay que repensar y que creo que desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires podemos hacer el cambio, no el cambio que proponen estos otros, que es el cambio a ir a matar a todos, ¿sí? Porque se llama pueblo lo que quieren matar, ¿me entiendes? Sí, seguro. No, el cambio radical de manera de pensar con respecto a esto. Yo sé que este tema, por ejemplo, no es un tema socialmente aceptado, porque mucha gente en la calle hoy le preguntás y qué hacer con los presos los quieren matar a todos. A pesar que no te tocaba personalmente, ¿no? Sí, o no pagarles como para hacer algo como esto. Ahora viene la pregunta más difícil de tu vida que te la va a hacer tu hijo, Panchito. ¿Cuál fue para vos la medida de gobierno que hizo que el campo nacional y popular se enoje entre Guillermo Moreno y Luis? No, fueron varias, no una sola. Creo que las medidas de gobierno del último tiempo y la derechización del espacio, ¿sí? Nos pusieron ante una alternativa donde no hay opción, porque vos tenés la opción en votar a la derecha o votar a la derecha. Claro. Nos pusieron ante una alternativa compleja, ¿no? Creo que es fundamentalmente eso. Y yo reivindico muchísimo el programa de ayer. Fuera de este tema de la corte, ya te digo, Leo, que me parece que ahí es un tema que da para cortar tela largo, pero el resto del discurso de Guillermo Moreno, no hay nadie que pueda igualarlo para ir a charlar en ese espacio del gato silvestre. Yo me lo imagino a Patricia Bullrich y es como tener a Fidel Pinto hablando de economía, más o menos. Sí, sí, sí. Como lo dijo Patán, sí, en la entrevista que le hicieron en Real Político, dijo que es Fidel Pinto. Hay que dejarla hablar. Claro, dejarla hablar y ya no, nunca más. Aprovecha, doctora Matarón, o si quiere alguna consulta en términos abogados. Sí, no, me encanta escucharla porque veo un factor común en todos los precandidatos de principios y valores. Esto de conocer al vecino, a la gente personalmente, de caminar las calles, de lo que se dice territorio, de tener territorio. Y lo noto, vos hablabas de Nicole recién, cuando la entrevistamos hace algunas semanas, y lo noto en todos los precandidatos que estamos entrevistando. Y eso es fundamental, me parece, para alguien que va a tener una función pública, ¿no, Roxana? Sí, a mí me parece que todos los legisladores, por ejemplo, tienen que... Son la voz del pueblo. En algún momento se confundió esto, ¿sí? Claro. En algún punto, en algún momento, cuando hay legisladores que cuando asumen, se mudan a Puerto Madero, se confundió. Sí, intendentes que viven allí, de la provincia de Buenos Aires. Roxana, ¿por qué no nos recordás, entonces, cómo hay que hacer para votarte? Mira, la lista es la lista de Guillermo Moreno, presidente. Luis Belía, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy en la boleta de precandidatos a diputados provinciales por la primera sección electoral, así que en la boleta de la primera sección nos van a encontrar a mí y a Ezequiel Guasora como los dos primeros candidatos. Y en Marlo, específicamente, va el compañero Alberto Visconti como candidato a intendente de Marlo, ¿sí? Bien. Bueno, Roxana, te agradecemos por el tiempo, por clarificarnos algunos temas, y además por demostrar esto de lo que significa la democracia dentro de un espacio político, donde pueden haber disensos, pueden haber diálogos. Creo que es la única manera de construir política de verdad. Seguro, seguro. Y realmente es lo que vimos en otros espacios donde no existe lo horizontal, todo es vertical, ¿sí? Sí. Así que te agradecemos muchísimo, Roxana. Gracias a ustedes, Leo. Un abrazo grande para todos, saben que los quiero muchísimo. Gracias. Seguro. Lo mismo de este lado. Abrazo. Abrazo, gracias.